Ok, María Lecha, no me cuento. ¿Cuál fue la tarea que yo le asigné? Las enseñanzas de Tomás no las podemos sacar ya de la primera porque ya pierde su propiedad. Y también podemos sacarla del pimiento. ¿Qué se merece aquí nuestro amigo? Un aplauso, ¿eh? ¿Quién más quiere hablar? ¿Cuál es tu nombre? Grecia. Grecia, ah, que fue un país muy bonito. La tarea que te pusimos, ¿qué otra cosa aparte de lo que dijo nuestro amiguito? ¿Qué querías tú decir? La tarea que el profesor puso fue que tenemos que agarrar un tomate y sacarle la semilla y colocarlo en un frasquito y ponerle nombre para hacer un semillero. Ok, un aplauso. Gracias.